Tema número 3, el Onseño de Leguía. Bien, para hablar sobre el Onseño de Leguía, también vamos a reconocer este periodo como la Patria Nueva. Es un periodo en donde Leguía va a buscar la reivindicación de las clases medias. Esto quiere decir que se va a acabar con este gobierno de las clases poderosas, ¿no es cierto? Y se va a intentar modernizar Lima. Bien, en cuanto a la política, recuerda, va a aparecer la Constitución de 1920. ¿Cuál es la novedad de la Constitución del año 20? Que se da la elección presidencial por cinco años. Además, la renovación del Congreso. Y recuerda que es la Constitución que le va a seguir a la de más larga duración. La de 1860, que es la de más larga duración. Bien, además también, recuerda, crece la corrupción. Por supuesto, crece la corrupción. Porque si bien es cierto, Leguía quiere cambiar el panorama del gobierno en el Perú. Él comienza a ampliar el sistema burocrático. Y esa ampliación del sistema burocrático, es decir, de los trabajadores del Estado, crea corrupción. Por otro lado, también se reconocen las comunidades indígenas. Muy importante esto. ¿Y sabes por qué? Porque tú debes recordar que antes del gobierno de Leguía, no es cierto, habíamos tenido un levantamiento como el de Atusparia, que finalmente era esta forma de posesión de la tierra por parte de los damonales y terratenientes, que eran tierras indígenas. Pero no se podían reclamar. ¿Por qué? Porque no había documentos. Le decían, señor, esa tierra no es suya, por favor, es mi tierra, no me la quite. Y finalmente el señor le decía, documentos, documentos indios. ¿Dónde están los documentos? Cuando tú me traigas el papel, ahí recién va a ser tuyo. Pero recuerda que los indígenas no tenían esos documentos. ¿Por qué? Porque ellos vivían del derecho constitucionario. El derecho constitucionario es aquel que es el derecho por costumbre. Yo no tengo documentos, pero sé que este terreno es del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, de aquella persona que vivió hace mucho tiempo. Pero en este momento se le van a poner documentos. Va a ser el gobierno de Leguía el que los va a respaldar con los títulos de propiedad, pero a nivel comunal. No por persona, sino a nivel comunal. Por otro lado, en cuanto a la sociedad, ahí está la... Allí tenemos la aparición y el crecimiento de las clases medias. También tiene la ley de conscripción vial. Conocida también como la mitad republicana. Profe, ¿qué es esto de la ley de conscripción vial? Facilito, mira. El gobierno de Leguía se va a caracterizar por la cantidad de obras que van a hacer. Bueno, estas obras, ¿no es cierto?, van a necesitar mucha mano de obra. Profe, ¿el capital para la obra de dónde viene? Viene de Estados Unidos. Recuerda que es Estados Unidos el principal benefactor del gobierno de Leguía. ¿No es cierto? Ahí van a venir las empresas, los préstamos. Vamos a depender casi en su totalidad la economía de los Estados Unidos. Bien, ahora, el capital viene de Estados Unidos, pero para construir necesito mano de obra. ¿Y qué hago? A barato costos, ¿cómo lo abarato con la ley de conscripción vial? Es decir, que los indígenas estarían obligados a trabajar por turnos una vez al mes en favor de la construcción de las nuevas carreteras, las nuevas veredas, las nuevas pistas, las nuevas avenidas que crearía el gobierno de Leguía. Bien, además también recuerda que aparecen los debates universitarios entre Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariategui. Víctor Raúl Aya de la Torre va a proponer que el gran cambio en el Perú se haga a través de las clases medias, ¿verdad? Y José Carlos Mariategui va a decir, no, el gran cambio en el Perú para que este avance se va a dar a través de los obreros. Entonces, ahí tenemos dos posiciones que luego van a ser discutidas en este gobierno. En el aspecto económico, recuerda, en préstitos, que ya hemos hablado de eso, en préstitos, o sea, préstamos, de Estados Unidos. El gran problema con Estados Unidos y la economía es que vamos a depender tanto de ellos que cuando a ellos algo les salga mal o algo les afecte, también nos va a afectar a nosotros y me estoy refiriendo puntualmente al crack del 29. El crack del año 29 en los Estados Unidos derrumba por completo su economía y también va a derrumbar la economía peruana haciendo caer el gobierno de Leguía. Bien, en el aspecto internacional tenemos dos tratados importantes. Uno, el Tratado con Colombia de 1922, que es el Tratado Salomón Lozano, ¿no es cierto?, para la delimitación fronteriza y de territorios con Colombia. Y finalmente el Tratado Radagamio-Figueroa-Larraín de 1929. El Tratado Radagamio-Figueroa-Larraín es el que le pone fin a la Guerra del Pacífico. ¿Profe, qué? ¿La Guerra del Pacífico? Pero la Guerra del Pacífico fue hace mucho. Recuerda que como una de las consecuencias de la Guerra del Pacífico, Arica y Tacna quedaron en manos de Chile y se pedía 10 años para hacer un plebiscito. ¿Qué era un plebiscito? Era el pedido público y la pregunta pública a las personas para ver con quién se querían quedar, si con Chile o con el Perú. El Tratado Radagamio-Figueroa-Larraín entonces devuelve Tacna al Perú y deja a perpetuidad Arica en Chile. En cuanto al fin del anseño, no debemos perder de vista tres elementos importantes. El primero es la crisis del año 29 en Estados Unidos. Como te he comentado, el problema era que Estados Unidos tenía demasiados capitales en el Perú. Al tener muchos capitales, la mayor parte de las empresas y las industrias en el Perú eran norteamericanas. Cuando aparece la crisis del año 29 en Estados Unidos, es lógico que ellos van a retirar sus capitales de todos los países en los que tienen las inversiones. Cuando la inversión es poca, no hay ningún problema. Pero cuando es casi toda la inversión de la economía, es obvio que te va a afectar y va a haber una crisis económica también en el Perú. Por otro lado, la creciente corrupción. Es muy fuerte, te lo había comentado, por el aumento del sistema burocrático en el Perú y por supuesto el golpe de Estado de José Luis Sánchez Cerro. Mira, el llamado Mocho Sánchez Cerro, así le decían porque recuerda que Sánchez Cerro va a tomar por asalto el Palacio de Gobierno y cuando lo haga va a recibir un balazo en el dedo meñique y a esto le van a decir el Mocho, el Mocho, el Mocho. Bien, Sánchez Cerro va a dar un golpe de Estado, va a terminar con el gobierno de Leguía y cuando termina con el gobierno de Leguía hay varias consecuencias. La más importante de todas es la aparición del tercer militarismo. El tercer militarismo es ese periodo en el cual se van a suceder diferentes militares como Sánchez Cerro, Benavides, entre otros, y van a tomar el control y la posesión del Perú e inclusive cambiando la Constitución. Vamos a ver grandes cambios, persecuciones políticas, cambios de nombres en las políticas y enfrentamientos directos en la política y la economía peruana.